¿Qué es la solidaridad de la denuncia? ¿Qué es la entrega de videos, imágenes y la solidaridad? Y es que cualquier ciudadano puede retener a una persona y entregársela a la policía, mas no hacer allí por justicia propia y lesionar, porque también, desafortunadamente, estas personas que creen que se equivocan tienen que responder ante la autoridad por las lesiones de lo que cometan allí, que muchas veces incluso hacen agresiones, también hacen la fuerza pública. Entonces, esa bendita son.